Dime lo que quieres, pero si tú quieres que coopere Saca Juana, no te desesperes Hey, hey you know, no better Dile a tu amiguita que esperes Solo es un rato, es mío el aceite Estamos 4'20, dime que se siente Solo es un rato, hey you know, no better Dile a tu amiguita que esperes Mientras tú y yo hacemos cosas ricas Un rato en mi cuarto, oh yeah Mientras tú y yo hacemos cosas ricas Un rato en mi cuarto, yeah Ay, yo soy tu tamborilero, ram pam 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 Con tu ram pam pam, yo te doy pam pam Que ya te tengo volando como Peter Pan Ya me tienes persiguiéndote Mario Kart Dile a ti te mando unas estrellas Póntale en la boca que te ve más bella Te tomaste con las botellas Tranquil que tu amiga nos espera Mientras tú y yo hacemos cosas ricas Un rato en mi cuarto, yeah Mientras tú y yo hacemos cosas ricas Un rato en mi cuarto, oh yeah, yeah Espectacular tu forma de besarme Canta en la zona, no dejo pensarte No te salgas de mi mente Dime lo que quieres, pero si tú quieres que coopere Saca Juana, no te desespere Hey, hey you know, no better Dile a tu amiguita que esperes Solo es un rato, te mido el aceite Damos cuatro veinte, dime que se siente Solo es un rato, hey you know, no better Dile a tu amiguita que esperes Mientras tú y yo hacemos cosas ricas Un rato en mi cuarto, oh oh Mientras tú y yo hacemos cosas ricas Un rato en mi cuarto, yeah No conocimos baby, no fue por casualidad Tú me gustaste tanto que me empecé a congelar Yeah, desde que yo a ti te vi llegar Tengo ganas de comerte, esa es la verdad Si tú te largas, me largo de aquí Si tú te quedas, me quedo por ti Y no es mentira, te hago venir No soy cualquiera, soy Saiyajin Baby, quédate aquí Baby, quédate aquí Yo te tengo un regalito, cumpleaños feliz Baby, quédate aquí Baby, quédate aquí Yo te tengo un regalito, cumpleaños feliz Mientras tú y yo hacemos cosas ricas Un rato en mi cuarto, oh oh Mientras tú y yo hacemos cosas ricas Es un rato en mi cuarto Ando con el tsunami, mambo y navales Andale, andale Y quiera music, Mau y Ricky, yeah